Santa Fe confirmó 1.532 casos de coronavirus en el territorio provincial. Así lo informó anoche el Ministerio de Salud. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Como todos los días, para informar el reporte de los casos que han acontecido en lo que hace a COVID-19 en la provincia de Santa Fe, continuamos con un número por encima de 1.000 casos diarios, lo que hace un total de 1.532 casos reportados, sumando un total de 122.776 casos. De estos, 215 personas permanecen internadas en terapia intensiva y 367 en camas generales. En cuanto a lo que hace la tasa de recuperación, continúa elevada, es un 88%, lo que hace a 108.732 personas que se han recuperado. Se han descartado 83.817 casos y en el día de la fecha debemos lamentar el fallecimiento de 47 nuevas personas, lo que hace un total de 1.776 fallecidos. En cuanto a la distribución territorial de los casos, continúa muy similar al último tiempo, 498 casos a la ciudad de Rosario, casi el 50% a la ciudad de Santa Fe con 251 casos, 38 casos en Villa Constitución, 34 en San Lorenzo, 34 en Venado Tuerto, 33 casos en la ciudad de Rafaela, 29 en Firmat, 26 en Casilda, 23 en Esperanza, 23 en Granadero Baigorria, con 22 casos en las localidades de Coronda, Villa Gobernador Galvez, 20 en Pérez y Santo Tomé, 19 en Empalme, Villa Constitución, 17 casos en las localidades de Arroyo Seco y Tostado, 12 casos en Capitán Bermúdez, 11 casos en Puerto General San Martín y Reconquista, con 10 casos las localidades de Maciel, Pueblo Ester, San Justo, con 9 casos Figueira, Galvez, Humberto Primo, Teodelina, 8 casos acontecieron en la ciudad de Ceres, Fuentes, Wilray, 7 casos en Fray Luis Beltrán, María Juana, Nelson, Totoras y Zavalla, con 6 casos en la localidad de Funes, Elvesia, Roldán, Rufino, San Jerónimo, Sanford, con 5 casos en las localidades de Alcorta, Barranca, Vigán, Carlos Pellegrini, Uges, Recreo, San Jorge, con 4 casos en las localidades de Cañá de Gómez, Coronel Fraga, Frank, Frontera, Humboldt, Irbarlocea, Josefina, Laguna Paiva, Montes de Oca, San Carlos Centro, Timbúes, con 3 casos en las localidades de Álvarez, Correa, El Trébol, El Hortondo, General Lagos, Maggiolo, Moisés Ville, Pilar, Ricardone, San Cristóbal, San José del Rincón, Santa Isabel, Sauceviejo, Vera, Villocampo y con 2 casos las localidades de Acebal, Arocena y así se van distribuyendo en toda la provincia con 1 y 2 casos, tal como sigue la progresión del día a día en lo que hace al número de casos en todas las localidades de las provincias. Un dato importante a tener en cuenta es cómo se vienen sosteniendo, si bien son pocos los casos, en cada una de estas localidades que estamos viendo en pantalla. Pero sí quiero reflexionar un poco cómo un simple virus frenó la vida tal como la conocíamos, tal como la vivíamos y esto ha generado cambios emocionales frente a la pandemia. Hoy debemos reconocer que el estado de ánimo que ha provocado la situación que venimos transitando ha generado un estado en cambio emocional, pero el tiempo que llevamos junto al virus, el tiempo que llevamos frente a esta pandemia, genera reacciones orgánicas que requieren ser asistidas, que requieren ser contenidas, que requieren ser escuchadas y esto el estado lo ha tenido en cuenta y lo ha valorado mucho. Por eso debemos hacer conceptualmente una valoración racional fundamentalmente de las emociones y ponderar estas actividades sociales y recreativas que sean flexibilizados e incorporarlas a nuestras vidas. Hoy debemos tomarlas y hacer de esos espacios, de esas actividades, cumplirlas con responsabilidad para que estas mismas situaciones nos puedan animar a continuar sosteniendo esta etapa y esta fase tan difícil del tiempo que llevamos transitando en estos largos meses frente a la pandemia. Por eso yo creo que es fundamental cuidarnos y adaptarnos a esta simple y práctica forma de vivir. Si nos cuidamos y nos respetamos, creo que si no lo hacemos no solo te va a afectar a vos, sino nos va a afectar a todos. Que tengan ustedes muy buenas noches.